¿Me agachó o así? ¿Qué dice ahí? Uy, una botaza Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ayoyo Vargas Y vamos a empezar a hacer algo nuevo Voy a empezar a bloguear Lo que es mi vida haciendo fotografías Y eso, entonces vamos a empezar a hacer Blogs de mis salidas Hacer fotos con estas hermosas modelos Que van a ver pues Próximamente, cada blog va a ser diferente Nuevo lugar, nuevos escenarios Así que los invito a que se suscriban a este canal Venga señorita, ¿dónde está mi modelo de hoy? Acá No, sí, ahí viene, ahí viene Eso está ¿Tienes algo que decir? Que se suscriban al canal Que van a ver mucho contenido Van a ver muchas cosas muy bonitas Las modelos Entonces Incluso vamos a hacer cosas nuevas con ella también Que nos desfile Que nos haga una vueltica, ¿cierto? Eh Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Listo, entonces vamos a empezar a hacer fotos Ya miran, ya verán No les puedo mostrar así cuando estamos haciendo las fotos Porque obviamente tengo solamente una cámara Ya miran a las fotos Les voy ahí poniendo aquí y aquí y aquí las fotos Para que vayan bien Incluso pues en Instagram Yello.ph Ahí voy a estar subiendo el contenido De esto De esto, de esto, de esto Entonces, empecemos Hemos acabado las primeras fotografías Estamos siguiendo Está esto en este lugar Que aquí está, vean Le encantaron las primeras fotos, ¿sí? ¿Qué tal? Están muy lindas El paisaje está hermoso Tienen que visitar Nariño Tienen que visitar Nariño Sí, Nariño es hermoso Conmigo van a conocer muchos lugares de Nariño Así que suscriban a este canal Que vamos a hacer fotos por todo Nariño Luego por toda Colombia Luego por todo el mundo Luego por fuera del mundo Y se acabó Me morí Eso, listo Entonces aquí les voy a dejar la primera foto que hicimos aquí Y me dicen qué tal Por aquí en algún lugarcito Aquí en la cara de ella le dejamos la foto Ahora está vestida Con un toque Animal Channel Esto ya no va a ser vlog de De fotos, sino de Tigresas Un leopardo Miren esto En este lugar encontramos muchos Paisajes bonitos ¿Me metas allá? Sí, metas allá Voy a hacer unas fotos aquí Ya la verán, aquí le voy a dejar la foto aquí Y ya saben qué Toca tomar las fotos Y luego subirlas Porque no tengo otra cámara Entonces aquí voy a poner la foto aquí Entonces aquí voy a poner la foto Quisito, 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 quisito Bueno Estamos subiendo Porque estábamos haciendo una bonita foto Que ya la verán aquí Y estamos cansados Y estamos cansados Hemos caminado mucho Ella es de Cúcuta Y se viene a hacer fotos con el pastucito Nariñense Para ser más exacto Y bueno Vamos a seguir El calor está Fuerte Riquísimo Y seguimos 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 tomando Vamos a seguir en este proceso En el proceso Hemos acabado aquí las primeras tomas Y nos vamos al siguiente lugar Así que Chao Nos vemos Chao Chao Hicimos una parada técnica Aquí con la señorita Porque Tenía muchas ellas Haciendo mucho calor Acaba que se nos moría ya Oigan, no se olviden Instagram de ella ¿Cómo es? ¿Cómo es tu Instagram, cierto? Katy Ugarte Katy Ugarte Síganla En Instagram Ayye.ph Para que vayan a ver las fotos Pero mi Instagram va a salir Por ahí En algún lado Por ahí Por aquí, por aquí, por aquí Yo quiero que salga aquí ¿A dónde? ¿Aquí en mi oreja? Yo quiero que salga por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Está en Arizona, ¿no? Miren, miren, miren La soñata Obvio, obvio, no A ver Ah, es que es perfil europeo No Eso Ya vamos a seguir haciendo fotos Y primero Lo primero Chao Mentiras, eso no se dice todavía, ¿no? No Bueno, llegamos Al lugar Por fin Ya está cambiada la modelo Miren Es hermosa, ¿no? Ya llegamos aquí ¿Dónde queda esto? Se preguntarán Esto es Consacá Este es el puente de Consacá La foto Por ahí va a salir De la bici De la bici De la bici Y llegamos ¿Qué les digo? No se olviden De suscribirse al canal Porque van a ver Cosas mejores Todos los videos Van a ser diferentes Así que Como La chiva Ya se suscribió la chiva Ahora suscríbete Tú No se olviden De darle like Si les gustó este video Comentar Comenten ¿Qué les parece? Este es mi primer video En YouTube Suscríbanse Así, vean Acá abajito Acá abajito Acá abajito Suscríbanse Entonces los quiero Les voy a mostrar Las fotos Que vamos a hacer Ahorita Ya Like you Be strong To hold the powers of the sun To dream Believe In strength Now I'm the only one Only one Bueno Estamos haciendo ya Las fotos En el puentecito Estamos aquí Miren, miren, miren Soy medio loco Me vine a debajo Del puente Para hacerle Una foto Casi me caigo A esta señorita Ya vamos a seguir Haciendo fotos Así que por aquícito Les voy a mostrar Una fotico De las que estamos Haciendo ahorita Aparece Y ya La santandereana Norte santandereano Norte santandereana Exactamente Eso es como Corea del norte Corea del sur Algo así Literal O sea, literal Algo así Ajá Entonces ella es Del norte de Santander La belleza colombiana Es Exquisita Vamos a seguir Haciendo fotos Mujer Arriesgada Y ella Miren donde Donde es que estamos Nosotros Parados Vamos a hacer la foto Y ahorita Se las muestro ¿Listo? Ella está Para caminar Modela Adivine ¿Qué? ¿Qué adivina? Es que está cachetis rojita Ay, sí Está quemándose Se nos está derritiendo La modelo Y ahora Les contamos Que Hemos acabado Adivina Que hemos acabado No, mentira Todavía no acabamos Presumo Estamos Caminando a buscar la moto Ya nos vemos Todavía no acaba Todavía no acaba Esta veña Todavía no acaba Y llegamos al lugar Aquí estamos Con la señorita Allá está Ya vamos a empezar A hacer las fotos Aquí Las fotos Que hemos hecho Han quedado muy lindas Con esta mocharama Mirenla, mirenla Ya está cansada Está muy cansada Porque Tengo hambre Tiene hambre Ahorita paramos A comer algo Aquí vamos a hacer las fotos Aquí les voy a dejar Esta foto Excelente foto No se olviden De seguir A la Norte Santanderiana Ya lo dijo Está genial Lo que hicimos hoy Si quieren ver Como les dijimos Otro video Con ella Así que denle like Suscríbanse A este canal Entonces Acabamos Y nada Nos A ver A ver Señor de la moto Ahora el otro Señor de la moto Allá va Y listo Acabamos Mucho amor Para ellas Y Buena vibra Parceros Vamos a regalar Una sesión de fotos A ustedes A ustedes Aclarar también Va a ser Tengariño Si veo a quien pasa Porque obviamente No vamos a poder ir tan lejos Tampoco a hacer fotos Como escucharon Vamos a regalar una sesión de fotos Al que se suscriba Al que se suscriba A este canal Y al que me siga En las redes sociales Que vamos a dejar aquí Ayerio.ph También seguirán a ella Cateo Ugarte A que siento A que siento También sale Y ahora si Déjenos comer Déjenos comer Chao chao Ya nos vemos en el próximo video Nos queremos Adiós Adiós